¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a un nuevo video por aquí en el canal. Yo soy Yarde, para las personas que son nuevas por aquí y todavía no conocen este hermoso canal. Para el video de hoy, como habrán podido notar en el título que está allí abajo o por la miniatura, vamos a estar probando recetas navideñas, como recetas típicas que vemos en internet. Y bueno, las vamos a estar probando a ver qué tal salen, qué tal nos va, recetas que yo no he probado, ni he hecho nunca, entonces si quieren ver cómo sale, vamos a ir a ver con el video. En un bowl agregamos 25 gramos de azúcar morena y 50 gramos de mantequilla a temperatura ambiente. Esto lo vamos a integrar bien con ayuda de una batidora eléctrica, luego agregamos un huevo y batimos. Agregamos 20 gramos de miel y volvemos a batir. En un bowl diferente vamos a tamizar o a cernir los ingredientes secos para así evitar grumos en la masa. Utilicé 100 gramos de harina de trigo y de especias, usé una cucharada de canela en polvo, una cucharadita de jengibre en polvo, media cucharadita de nuez moscada y una pizca de bicarbonato de sodio. Luego integramos todo y lo vamos agregando a los ingredientes líquidos que hemos batido anteriormente. Asegúrate de que la masa no te quede pegajosa y que no se pegue ni en las manos ni en ninguna superficie. Si ves que necesita un poco más de harina, agrégasela. Vamos a envolver la masa en un papel film y la vamos a dejar reposar en el freezer durante aproximadamente 15 o 30 minutos. Espolvoreamos harina en la superficie donde vamos a estirar la masa y también sobre el rodillo para que así no se pegue. Y procedemos a extenderla. Como ven, antes de estirarla, primero la voy como aplastando con el rodillo y luego la extiendo. El grosor de las galletas será el de tu preferencia. Para hacer las formas redondas utilicé un vaso el cual le coloqué harina en el borde para que no se pegue la masa. Y con la masa restante la volví a unir y a estirar para hacer más galletas. Y repetí los mismos pasos hasta que la masa se acabara. Lo vamos a llevar al horno precalentado durante unos 15 minutos a 180 grados celsius o hasta que las galletas estén doraditas por fuera. Es importante que las dejes enfriar antes de comer o de tocar y listo. Ya tienes galletas de jengibre que están deliciosas. Y esto que ven aquí fue un intento fallido de un muñequito de jengibre que intenté dibujar y quedó un fail. En un bol agregamos batata cocida sin sal, mantequilla y un chorrito de leche e incorporamos haciendo todo puré. Agregamos un chorrito de vainilla, nuez moscada, canela y sal. Y seguimos incorporando. Agregamos azúcar morena y mezclamos hasta que quede un puré suave. Si ves que necesitas un poco más de leche, tú se la agregas. En un recipiente engrasado con un poquito de mantequilla vertimos el puré asegurándonos de que quede bien compacto y uniforme. Luego cubrimos toda la parte de arriba con marshmallows y lo llevamos al horno precalentado hasta que los marshmallows se derritan y queden doraditos por encima. Y listo. Y aquí tenemos las dos recetas. Y estas fueron las dos recetas que elegí. Bueno, porque esta me la dejaron en los comentarios y también porque la había visto y me causaba curiosidad. ¿Qué tal eso iba a saber? ¿Qué tal me salía? Y las galletas, esas son como las típicas galletas de jengibre. Entonces, ahora, nosotros vamos a probar a ver qué tal. Ah, miren ese, suscríbanse. Sí, ese quedó bien, como gorditico así. ¡Murión! ¡No! Eso huele a conconete. Espérate, a ti, todo lo que yo hago te sabe a conconete. Le sabe a conconete, pero dulce. ¿El conconete lo hacen así? No, el conconete de coco. Yo no sé si le echan jengibre, yo no sé, pero... Pero sí, huele a conconete. De allá de conconete. En la próxima esquina más cercana a Palenque. Está bueno. Esto es un conconete que sabe bueno comparado con el último conconete que tú probaste. Sabe a conconete, pero dulce. Entonces, ahora vamos a probar esto. Todo bonito para afuera. Sí, tres. Esta es la que te estoy viendo. O sea, no. No tan malo. La textura. ¿Y cuál es la textura perfecta para ti? El sabor estaba bien. A mí me sabe más a nuez mocada que otra cosa. Seguro porque yo le eché demasiado a nuez mocada, pero sabe bien. La textura. Es que yo no sé qué sabe. Mira esa batata. Dulce. En los dulces, por lo general, yo no me espero encontrarme con un trocito de agua. Entonces, cada vez que estoy comiendo un dulce y me encuentro con un trocito de agua, yo pongo la cara que yo puse antes. Mami, las galletas, ¿te gustaron? Sí, bastante. ¿Pudieras hacer las galletas que uno se las pueda comer antes de ir al G? O sea, por favor. Mami feet. Para que tú te, ¿verdad? Por favor. Comas la que tú quieras. Llegar al gimnasio muriéndose. Yo le voy a dar a probar a mi familia también. Les cuento que parte de la familia y algunos amigos probaron las galletas y fue un éxito total. A todos le encantaron y claramente las tendré que volver a hacer para la cena de Navidad. Y aquí les dejo las personas a las que les mando saludos en este videíto. Y esto ha sido todo en el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Si fue así, no se olviden de regalarme un like para así yo saber qué les gustan este tipo de videos. Déjenme saber allí abajo en los comentarios qué otro tipo de videos les gustaría ver por aquí en el canal. Si llegan a recrear cualquiera de estas ideas, no se olviden de mandarme una foto por mi Instagram para así yo ver qué tal les salieron a ustedes. Próximamente voy a estar haciendo un Q&A, un preguntas y respuestas, por lo que me gustaría que me dejaran sus preguntas allí debajo. Cualquier duda que tengan. Recuerden que si a ustedes les gustaría aparecer por aquí en el canal y que yo les mando un saludo, simplemente tienen que comentarme allí debajo que quieren un saludo y también compartir este o su video favorito del canal etiquetándome, mandando una captura para así yo saber qué le hicieron. Y entonces ya en el próximo video aparecerán por aquí en el canal. No se olviden de suscribirse en el botón de este rato que está allí debajo, es completamente gratis, subo video todos los lunes, recuerden pasarse por mis videos anteriores y nos vemos en el próximo. ¡Chao!